Hey, muy buenas a todos gente de 3Style, soy MisterCrono10 y he estado por aquí de vuelta por el canal Un nuevo vídeo de Fall Guys, hoy os traigo gente un vídeo muy interesante de el torneo de Fall Guys que jugamos hace poco Donde fuimos campeones de Europa, es un vídeo increíble ya que, bueno, creo que sinceramente es mi mejor partida Os voy a poner un poco en contexto, ¿vale? Yo me quedo solo contra el top 1 de Alemania, ¿vale? Contra el mejor jugador de Alemania en Festival de Saltos Y el que ganase la partida, ganaba el torneo, o sea, si ganaba él, ganaba el equipo alemán el torneo Si ganaba yo, ganaba el equipo español ¿Qué pasó? Pues os voy a dejar el resumen en este vídeo porque creo que es la partida más épica que he jugado nunca Y la más tensa y yo creo que la más competitiva sin duda Así que nada gente, espero que guste muchísimo el vídeo, os dejo esta partida por aquí Quería resumirla porque está increíble, ya digo, es mi mejor partida sin duda de la historia de Fall Guys Dudo que repita esto alguna vez Así que nada gente, dejad un like que se agradece mucho Seguidme en redes sociales que están abajo en la descripción Y para acabar, gente, quería deciros que voy a estar, pues, a partir de hoy que estéis viendo este vídeo Hasta el día 8, fuera de vacaciones Voy a volver justamente el día 8 para la nueva temporada Y estaré 3 días en Madrid, en la mansión de Eretix, ¿vale? Así que seguramente por redes sociales veréis un montón de fotos y vídeos y insta stories Y un montón de cosas con la gente que está en la mansión de Team Eretix Esos 3 días no os aseguro que haya directo Puede ser que haya directo, ¿vale? Desde la mansión, pero no estoy seguro En fin, gente, os voy a echar de menos Pero tenéis contenido por aquí y por YouTube siempre Así que si sois nuevos por el canal Suscribiros, dadle al botoncito rojo de suscribirse Que queda poquito para el millón de suscriptores Y ahora sí que sí, os dejo con la partida, gente Nos vemos, chao, chao Pues nada, aguantar y a ver si puedo tirar al otro, ¿vale? Es que no te puedo decir más Es que sabes qué pasa que, yo qué sé En plan, si mueres tú primero y quedan ellos dos Entre los dos me van a tirar O sea, uno de los dos me va a tirar Entonces, es que no sé si es mejor Bueno, depende de ver cómo salen las casillas estas, tío Si me puedo quedar yo solo en una casilla Sin ninguno de los dos, ya, buah Sería increíble Pero tampoco lo apures a la suerte máxima Ya, ya, obvio, obvio No voy a apurarlo a la suerte O sea, voy a ir safe, pero... Hay un pato cogiendo, perfecto Vale A lo mejor se queda la de allí sola, eh Me molaría Pasaría ya, eh Saltaría, la verdad Bueno, pero es que allí también pueden acceder ellos Me está cogiendo uno ya Empezando Sí, el azul es que coge mucho, tío Vale ¿Se da uno para el otro lado? No No, 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 no Este tío va a intentar coger a Keroro Y la única posibilidad es Lo mato Vamos Hijo de puta Hijo de puta Vamos Me coge uno Bro No hay quien te diga, Keroro Eres No sé Hijo de puta Lo 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 Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, queroro, por tus muertos, por el piso nuevo, por, no sé, por quien, por quien quieras, por quien quieras. ¿Qué pasa si empatan? Estoy pensando la hora. El cristal ha acabado, ¿no? Sí, ¿no? ¿Es otro desempate? Me da algo, te lo juro. No, ahora hay que hacer subduo contra nosotros, ¿no? Holy shit, me da algo, te lo juro. Hace chungo, ¿eh? Bien, bien saltado. ¿Se ha caído? Mi apuesta para esta partida es que se acabe por tiempo. Este tío contra el que está jugando queroro es el mejor de Alemania. El mejor de Españit. El mejor de la comunidad hispanohablante contra el mejor de Alemania. Tengo los huevos de cordoniz. ¡Chicai! ¡Chicai! Joder, vaya ricover. ¿Cómo lo hace queroro? ¿Cómo lo hace todo esto? Es que es... Es imprescindible. Es muy bueno. No te he sentido. Es una puta máquina jugando a esto, ¿no? No te he sentido. El otro también tela, ¿eh? Flipas, medio nivel. ¡Uy, estás jodida! ¡Uf! Estoy bien. Es increíble este chaval. ¡Qué cojones! De verdad. Bro, like, you have just got to be the most skillful at your craft to be just honing it like this under this much pressure, knowing exactly what's on the line. And your opponent, equally as talented as you. ¡Hemos ganado los dos! ¡Hemos ganado los dos! ¡Y ahí está! ¡¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡¿Estás en un nuevo juego?! ¡Hemos ganado los dos! ¡Empate! O sea, empate, pero a punto. Pues otra vez, empate. ¡Es showing Carrero! ¡No, no! 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 Se ha terminado por tiempo, chicos, lo de saltar. Yo, 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 yo no estoy aquí. ¿Qué maldita locura, tú? ¡No, no! Yo, 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 yo!